El 22 de julio viajamos hacia El Cisne. Listos en esta mañana para dar inicio a la rodada hacia El Cisne, a visitar a Nuestra Madre del Cielo. Aquí disponiéndonos en un lugar llamado La Puerta de la Ciudad, en Loja. Y aquí tenemos los moteros de Colombia, Ecuador, Perú y otros países. Creo que Venezuela también. El pollito hay que ir allá al fondo, el pollito. Muy bien. Hay motos de todas las categorías. El padre Mauricio, de los organizadores del evento. Esta es la puerta de la ciudad en Loja. El maestro Víctor Esculptor, especializado en la madera. Por quien hemos venido. La churonita, como dicen aquí. Ella nos ha convocado, ella nos ha reunido. En nombre de Dios, podemos estar aquí compartiendo esta grata experiencia. Esta es la nave del padre Mauricio Aldeán, que nos ha recibido en su casa. Nos ha hospedado, nos ha dado alimento. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos de todo corazón. Que Dios les dé lave muchas bendiciones. Nos sentimos contentos con su presencia. Gracias por estar aquí, en esta tierra linda, hermosa, de San Pedro. Templo San Pedro de la Bendita, de camino al cisne. Gracias por estar aquí, en esta tierra linda, hermosa, de San Pedro de la Bendita, hermosa, de San Pedro de la Bendita. Gracias por estar aquí, en esta tierra linda, hermosa, de San Pedro de la Bendita. Gracias por estar aquí, en esta tierra linda, hermosa, de San Pedro de la Bendita. ¡Suscríbete! Gracias por estar aquí, en esta tierra linda, hermosa, de San Pedro de la Bendita, hermosa, de San Pedro de la Bendita, hermosa, de San Pedro de la Bendita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!